Aquí estamos abriendo el tercer bloque y antes de entrar a desarrollar la continuidad de nuestro programa de hoy, recién Puchito Sur nos decía que le mandemos un gran cariño a su hijo Mateo, que está sintonizando y estaba recién viendo a su papá en esta nota en el programa especial que estamos desarrollando hoy con el Gran Premio de la Hermandad. Estamos preparados técnicamente para una videollamada, para charlar con un hombre que también supo ser gran protagonista del Gran Premio de la Hermandad, también con un muy buen resultado allá por la década del 90, padre en este caso de dos figuras de esta edición 45. Lo vamos a saludar al señor Yanko Maslep directamente desde Chile, Punta Arenas. Yanko, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto de escucharlo. Así que aquí estamos para conversar con ustedes en pos de la Gran Premio de la Hermandad. Muy bien, Yanko, se lo ve perfecto allí. Y por ahí la idea principal es tenerlo a usted como protagonista e invitado, si se quiere, en esta participación, para que nos cuente cómo vivió usted, lo que han hecho sus dos hijos en esta edición 45, más allá de que vienen participándose mucho, pero es algo que lo han heredado de su propia pasión, Yanko. Ah, sí, bueno, ¿qué más te puedo contar? Muy contento, muy contento, con el pecho hinchado, digamos, por lo que hicieron el sábado y el domingo. Y la verdad que el sábado, dentro de todo, yo creo que no se había dado una llegada tan estrecha. Así que, perfecto. Yo creo que ellos ya han mostrado que tienen condiciones para ganar en cualquier parte. Y así que, feliz y contento, junto a mi señora, a todo el grupo que andábamos. Y bueno, fue una alegría muy grande que ojalá la podamos volver a vivir. ¿Qué tal, Yanko? ¿Cómo le va? Gustavo le habla. La verdad que con Yanko hemos pasado muy buenos momentos. Hemos estado más de una vez por su taller, comiendo algunas carnes. Y siempre fuimos muy bien atendidos. Yanko, usted ganó en el año 92 con un lado a Samara, en una época donde había tres categorías. La A, la B, la que gana usted, y la C. ¿Qué visión tiene usted ahora de estos autos que andan tan rápido? Por ahí no vamos a hablar de los accidentes, pero ha cambiado muchísimo el Gran Premio de la Hermandad desde esa época hasta ahora. Bueno, la verdad que sí, yo gané en el año 92. Y bueno, me siento muy orgulloso de haber ganado. Y hoy día, bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que esta es una categoría que realmente va muy rápido. Yo corrí en el 2012 esta categoría cuando recién estábamos haciendo estos ondas. Y la verdad que, bueno, ahí uno se puede dar cuenta de lo que caminan estos autos. Sí, meterle mano, hablemos de la forma estándar, como están los autos de Yaco y de Cristóbal hoy día. Y bueno, es un auto que obviamente hay que tener en cuenta y cuidarse mucho, porque las velocidades son extremadamente altas. Así que nada, es lo que viene, mejorando cada año los caminos y cada año los propios autos. Así que esperar que esto continúe o si hay alguna restricción al respecto. Pero bueno, para nosotros hoy día es un logro lo que ellos hicieron. Así que, ¿qué más te puedo contar? Sumamente feliz de todo lo que ha ido pasando. Yanko, obviamente que los dos hayan estado peleando en la primera etapa, en las primeras posiciones. Lo vi que estaba en el camino, pero no sé cuál era su labor. Si era hacerle la asistencia y cuál fue el punto específico donde ellos pararon. Bueno, la verdad que nosotros este año, en Yaco y Cristóbal nos pidieron que nos mantengamos un costado del camino solamente. Fuimos con el grupo de amigos que vamos siempre. Estuvimos en Rosa Irene, mirando la carrera. Así que solamente participamos en mirar. Pero fue muy entretenido, ya que todos los otros años anteriores hemos estado yo así, fue por motivos corriendo. Y si no, asisténdolos. Así que, para nosotros fue muy bonito. Estar, no preocuparnos de los autos de ellos. Es decir, que ellos tienen su gente que trabaja muy, muy bien. Y ellos ya son prácticamente profesionales en esto. Con riqueza grande, nada de las cosas que hacen. Y son muy dedicados, muy preocupados al tema este competitivo. Bien. O sea que, de ahora en más, usted va a seguir mirando las carreras. No lo van a dejar que le haga asistencia, que les ayude en nada. Va a ser el jefe de equipo, pero sin tocar nada. Sí, la verdad que te puedo opinar un poco. Yo, ellos, como ellos, aprendieron bien su oficio. Por ahí, ya como me hace consulta, que todo es igual. Pero bastante lejano. Porque, en el fondo, yo creo que ellos ya aprendieron muy bien este oficio. Y no necesitan mayor asistencia. Aparte que están viviendo otra etapa distinta a lo que vivimos nosotros. Así que, nada, me queda apoyarlo siempre. Y disfrutar de lo que ellos no se viven. Perfecto, Yanko. A disfrutar de este momento, junto a sus hijos, de lo que ha dejado esta edición 45. De rememorar, por qué no, lo que usted también ha dejado, sus huellas dentro de esta competencia. Y por nuestra parte, agradecerle este tiempo, su sintonía, para acompañarnos junto a nuestros televidentes hoy de ADN Extremo. Así que, el agradecimiento, las buenas noches y las felicitaciones para todo el equipo. Bueno, muchas gracias por el llamado. Y, bueno, a través de tu medio, quiero felicitar, darle un abrazo y agradecimiento de todos a Raúl y Nancy Muñoz, ¿cierto? Por todo el apoyo que le prestaron a Yaco y a Ketoba. Así que, eso. Y un saludo también muy grande para ustedes, por estar siempre presente en el automóvil. Muchísimas gracias, Yanko. Muy buenas noches. Ahí estaba la palabra, entonces, en vivo y en directo, desde Chile, desde Punta Arenas, Yanko Masley. Y ahora tenemos que seguir avanzando con la palabra de Roberto Damuchatei, que nos cuenta en la nota el momento en donde, bueno, ya se sabe de la decisión de suspender el tramo de la carrera, que todos conocemos, que se transitaron 120 kilómetros, y esto nos decía el director de la prueba. La situación fue la siguiente, a las 7 de la mañana nos informan que un camión del ejército de Chile sufrió un vuelco en la zona de Rufin con heridos. Para ese operativo se trasladaron las ambulancias de Cameron y que teníamos en el cruce Evans, Vicuña, al sector de Rufin para asistir a los heridos. Íbamos pidiendo comunicación, había muy pocas comunicaciones, dado que ellos mismos, esos soldados del ejército, eran lo que iban a hacer el apoyo de comunicaciones en el sector. A medida que nos iba llegando información, nos enteramos que se había pedido un traslado aéreo, el cual fue imposible, el helicóptero no podía volar por cuestiones climáticas, por viento. Se decidió un traslado aéreo vía avión por Pampa Guanaco. El mismo se terminó de realizar cerca de las 12 del mediodía. Por ende, también quedaban otros heridos en el sector, que después fueron trasladados en ambulancias. O sea, no teníamos las ambulancias, el problema no es como dijo Vicente Arteaga, que el camión despejaba el camino. El problema no era eso, era que las ambulancias que estaban dispuestas para el operativo de la carrera no estaban en sus puntos. También ahí nos enteramos que la ambulancia de la NAP, que estaba en el sector de las Flores, no se pudo mover en un radio de más de 20 kilómetros. Y a nosotros nos quedaba de las Flores al cruce Evans, que no estaba la ambulancia en el cruce Evans, porque estaba en Rufin con el operativo militar, de asistir a los militares. Nos quedaban casi 140 kilómetros sin convertida de ambulancia, sumado a que no teníamos helicóptero por razones climatológicas. Sabiendo lo que pasó el día sábado con los accidentes que hubo, y el accidente más grave fue a 2 kilómetros del cruce de las Flores, nosotros no podemos arriesgar sin evacuación aérea a las tripulaciones, y sin ambulancias vía terrestre tampoco. Entonces, consensuado con los 3 comisarios deportivos que vinieron de Fadech, con los 2 comisarios deportivos del Automóvil Club Río Grande, con los 2 directores de la prueba, que eran Tamara Valenzuela, Presidenta de Adelfa, y yo, que era el director de la prueba por el Automóvil Club Río Grande, 7 personas responsables de la organización tomábamos la decisión unánime de acortar la etapa. Quedaban dos alternativas, o se suspendía o se acortaba. Cambiar el trazado era otra irresponsabilidad, teniendo en cuenta que el asfalto es una obra que aún no está terminada, que no conocían los pilotos el recorrido, que está llena de carteles y máquinas viales, y no registraba seguridad ese camino. La otra alternativa era hacer un enlace que también se evaluó, hacer un enlace y volver a alargar de Onaicina hacia porvenir. Era lo mismo, teníamos todos los auxilios en el interior del sector, íbamos a generar una carrera de auxilios para llegar a una mejor posición y podíamos tener consecuencias peores, accidentes peores. Y en su defecto, algún auxilio que no pueda venir a la asistencia, y después vamos a tener reclamos deportivos también. Entonces creemos que sensatamente se consensuó, se vieron todas las alternativas y se tomó esa decisión que fue la correcta. Nada más, y disculpas, disculpas. A veces hay que tomar decisiones que por ahí no gustan a todo el mundo, pero nosotros tenemos que cuidar la seguridad de los participantes. Bien, clarísimas. Allí las palabras de Roberto de Muchategui, director de la prueba. Vos, Gustavo, estabas en ese sector. ¿Ahí a cuánto del camión chileno que volcó? Nosotros estábamos directamente en Rufin. 7.30 viene Martillo Garcés a avisar de que había habido un accidente y andaba buscando la ambulancia que estaba ahí mismo en Rufin. ¿A cuánto de distancia, le preguntaba? 13 kilómetros aproximadamente. Nosotros salimos, 8 menos cuartos estábamos pasando por donde fue el accidente. Estaba el camión al costado del camino, no estaba en el camino, estaba al costado. Estaban los demás gendarmes, no sé cómo se llama, gendarmes, ahí alrededor del camión. Sí. Seguimos y ahí nomás nos encontramos con la unidad de rescate que venía al sector. Está bien. Y nosotros, bueno, nos fuimos a la curva esta. Pero bueno, por ahí pasaron estas cosas y hay que aceptar la decisión que tomó la organización. Está bien, ahí en el mapa estamos viendo perfectamente el recorrido desde Río Grande hacia Porvenir y lo que está delimitado en color rojo es lo que se transitó en competencia desde la zona de las flores hasta Porvenir en enlace, tal cual lo definieron las autoridades de la prueba para lo que fue esta edición. Sí, más acotada, con muchos por ahí decían, este es como un tramo cronometrado de un rally más grande. Había que, algunos trataban de limar algunas diferencias para poder consolidarse con algún resultado. Lo que sí está claro es que la hermandad está rápida, está muy rápida, está peligrosa y este tipo de decisión también además ha traído muchísimas polémicas a través de redes sociales y de un montón de medios que para nosotros yo calculo que no sirve sumergirnos en esa laguna que hoy no suma. Creo que lo importante y lo fundamental, ya sea para la dirigencia chilena, argentina, para todos los que han disfrutado a lo largo de 45 años de esta carrera, es que continúe, Gustavo. Sí, sí, yo creo que esto sirve para sacar conclusiones y aportar o mejorar para el próximo año. Bien, para completar datos de la primera etapa, para los ganadores, Juan Villarroel junto a Jorge Águila en la categoría A, Nicolás Lupsic junto a Antonio Gallardo en la categoría B, en la C, Marcelo Pucho Sur junto a Julián González, en la D, Dante Stork junto a Iván Bicic, en la E, Daniel Groves y Alexis Barrientos, en la F, Néstor Rodríguez y Marco López, en la G, Jacob Maslep junto a Nelson Barrientos, y en la A proporcional, Juan Carlos Cobian junto a Luis Medina que se quedaban con el triunfo parcial hasta la llegada a la ciudad de Río Grande, donde fueron 126 los pilotos Gustavo que completaron ese recorrido. Así que después me vas a contar más adelante, cuando ya estemos transitando la segunda etapa, los resultados parciales de lo que ha dejado entonces el segundo día o el tramo más acotado que ha tenido el Gran Premio de la Hermondad. Tenemos que irnos a un corte, sí, con cámara a bordo, me informa el equipo de producción, en este caso de Federico Bronzini, y después seguimos desarrollando este Gran Premio de la Hermondad en su edición 45. ¡Ya venimos! ¡A 20, izquierda, 1! ¡A 20, izquierda, 1! Y a mil más, mucho ojo, frenando mucho antes, para 30, izquierda, 1, peligro. A mil, frenando antes, mucho antes del ciego, para 30, izquierda, 1, para derecha, 4, ojo, el interno, peligro. Frenando antes del ciego, para 30, izquierda, 1, frenando, la izquierda, para derecha, 4, muy cerrada, corta y lenta, corta, lenta. ¡Frenando antes! ¡Mira! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Gracias!